muy buenas a todos aquí estoy con mi patinete ya le hice 100 kilómetros voy a contar un poco mi experiencia todo el día voy al trabajo con él y la verdad mis comentarios es muy positivo sobre este patinete aquí lo vemos en color blanco se ensucia muchísimo apenas llueve y el suelo queda mojado se llena de barro querés potencia y velocidad este es tu patín la autonomía 30 kilómetros precio y calidad muy buena va la verdad muy muy bien esto es un misil después de utilizar este patín xiaomi 100% eléctrico se lo recomiendo para esas personas que necesitan ir al trabajo de un trayecto corto tiene bastante potencia este modelo de xiaomi es perfecto para andar por la ciudad me gustan sus acabados es bien deportivo y moderno me gusta su estética el color blanco le da ese toque bien fino sus materiales están bien hechos su manejo es perfecto es muy fácil de manejar este patín y no te olvides de siempre utilizar el casco le compré para el móvil el soporte para poner el móvil muy cómodo que puedo bajar la aplicación y poder ver los kilómetros la autonomía la velocidad todo todo la verdad es muy cómodo también lo compré por amazon funda para la pantalla vemos es de silicona vale unos tres segurillos y la verdad es por la lluvia porque aquí vemos que puede colarse muy fácil la lluvia y se nos puede estropear nuestro patín eléctrico no es recomendado usarlo en lluvia si puedes no utilizarlo en lluvia mucho mejor porque no nos olvidemos que 100% eléctrico velocidad máxima levanté a 27 kilómetros por hora la verdad que va muy bien los frenos son muy cómodos son de disco de freno en la parte de atrás frena la verdad súper súper bien responde bien los frenos tenemos el timbre se escucha tenemos full led lo voy a aprender lo prendemos ahí está prendido se pueden notar aquí en la barrita de la batería tapamos una vez apretamos y se nos prende el full led ahora estamos de día no se aprecia mucho pero de noche se ve una pasada alumbra muy muy bien tenemos también full led atrás no brilla pero si tapamos y brilla y la verdad con este patinete estoy encantado porque ahorras gasolina dinero tiempo tengo un amigo que es profesional en patines y la verdad que me recomendó xiaomi estoy muy contento y la verdad que vamos a ver qué pasa más adelante al usarlo todos los días cualquier problema que tenga se lo voy a comentar voy a subir un vídeo sobre este patín pero de momento va como un avión va rápido no pierde potencia probé sólo la rueda delantera la levante y a ver cuánto se ponía y ponía 27 kilómetros y la verdad que va bastante bien y conmigo montado levanta 27 kilómetros no pierde potencia que yo peso unos 75 kilos no pierde potencia el patín la verdad que está muy bien recomendable si estás pensando un patín esta es la opción la mejor opción así que nada voy a decir el precio me salió unos 370 euros piso una promoción y la verdad estoy contento ahorro mucho dinero por el tema del combustible esto es 100% eléctrico la carga 4 horas de carga del 0 a 100 el ciclo de carga unas 4 horitas bueno bien estoy muy contento y nada si te gustó el vídeo suscribirte al canal déjame tu comentario qué te parece este xiaomi si te gusta o no te gusta qué experiencia tuviste con él si se te rompió o no va como tú quisieras así que nada bueno ya nos veremos en el próximo vídeo chau 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 y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.